Sube el paro en Alcalá en 122 personas durante el mes de septiembre. Alcalá continúa registrando un mayor número de mujeres desempleadas que hombres. En la ciudad hay actualmente 7.852 personas en paro. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo 3 de octubre. Ya son dos meses consecutivos de aumento del paro en la ciudad. A continuación vemos más detalles sobre este asunto. Pero antes avanzan a buen ritmo las obras del nuevo centro cívico Distrito Sur en el campo de las Beatas. Con un presupuesto de más de un millón de euros supondrá, según el ayuntamiento, un refuerzo de la participación ciudadana. La alcaldesa ha visitado las obras pero no ha adelantado fecha de fin de las mismas. Durante su visita al barrio del campo de las Beatas, la alcaldesa ha mostrado su apoyo a la plataforma en defensa de la sanidad pública, que hoy se encuentra en la zona recogiendo firmas. El próximo 19 de octubre convocan una concentración en la plazuela. La plataforma Alcalá por la Educación exige a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de la ciudad trabajar conjuntamente en un plan urgente de acción ciudadana por la educación. Los principales problemas que señalan son la falta de centros educativos, la calidad de los mismos y la poca oferta educativa. El conocido pintor Antonio López visitó ayer el Museo de Nuestra Ciudad, donde conoció la colección de los grandes paisajistas sevillanos y alcalareños. Participó además en un coloquio con artistas y docentes en el museo. Comenzamos con los datos del paro de este pasado mes de septiembre. Alcalá registra un incremento de más de 100 desempleados más, en concreto, 122. Según el Observatorio Argos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 7.852 personas en Alcalá de Guadaira se encuentran en situación de desempleo, 122 personas más que en el mes de agosto, cuando la cifra se situaba en 7.730 personas desempleadas. De estas, 7.852 personas actualmente en paro en el mes de septiembre, 2.671 son hombres y un número muy superior mujeres, 5.181 en concreto. Si hacemos un análisis por sexo del incremento de las 122 personas en este mes de septiembre, observamos cómo el número de hombres parados registrados en el sistema sufre una variación de 28 desempleados, pasando de 2.643 a 2.671. Sin embargo, el mayor cambio se percibe en las mujeres, valor donde se registra un aumento de 94, de 5.087 a 5.181 en este pasado mes. Este incremento supone el tercero que se registra en lo que va de año 2023, significando además el segundo mes consecutivo en el que se registra un incremento del paro en Alcalá. Por otro lado, si hacemos una comparativa con respecto al mes de septiembre del pasado año 2022, se notificaba un descenso con respecto al mes de agosto. Sin embargo, los datos son muy diferentes. Entonces, se alcanzaba la cifra de 8.226 parados, 374 desempleados más que en la actualidad. En cuanto a la cifra total de personas demandantes de empleo, tanto los que están parados como los que no, por el contrario, baja con respecto al mes anterior, pasando de 10.441 a 10.399, por lo que se desciende en 42 la cifra. En este caso, por sexo, el sector masculino baja en 10 puntos, pasando de 3.704 a 3.694, mientras que el sector femenino desciende de los 6.737 a los 6.705, decreciendo así en 32 la cifra. Más asuntos. La alcaldesa ha visitado hoy las obras del nuevo Centro Cívico Municipal del Distrito Sur para comprobar el estado de las mismas. De momento, no hay fecha de fin de obra. El nuevo Centro Cívico Distrito Sur cuenta con un presupuesto de más de un millón de euros y supondrá un refuerzo de la participación ciudadana. Unas obras que pusimos en marcha porque teníamos una gran demanda y muchas ganas de que tomara forma un proyecto como este tan necesario para el barrio, en concreto el Campo de las Beatas, pero en general para todo el Distrito Sur que va a tener aquí, digamos, el Centro de Actividades Sociales, Culturales, Lúdicas, Formativas, Educativas y por tanto van a pasar por aquí todos los días cientos y cientos de personas, tanto del barrio del Campo de las Beatas como de todo el entorno. Un edificio que dará cabida, afirma, a un gran número de actividades. Actividades que a su vez hemos estado consensuando con los vecinos para que cuando tengamos este edificio podamos poner en marcha exactamente lo que los vecinos y vecinas del barrio y del distrito requieren. De hecho hemos estado trabajando desde Participación Ciudadana tanto con las asociaciones como directamente con los vecinos, puerta a puerta, de cara a que ellos nos hagan la solicitud o nos cuenten las necesidades o las ideas y propuestas que tienen para dar contenido a este edificio. Además, el edificio contará con espacios para las asociaciones de vecinos y la trabajadora social de la zona y se podrán realizar gestiones administrativas municipales. Un aspecto importante también es que para que tenga conexión a todas las zonas este edificio tiene dos entradas. Una entrada para esta zona, la zona donde está la bolsa de aparcamiento, la zona deportiva, la zona del centro de salud, pero también tiene otra entrada que también sería principal, las dos son entradas para la avenida Reyes Católico y por tanto mucho más cómoda y más accesible, sobre todo para las personas mayores que viven en el barrio del campo de Las Beatas. El edificio estará distribuido en dos plantas y cuenta con casi mil metros cuadrados construidos. Salgo de aquí con una gran sorpresa por el avance de las obras, que está tomando una forma, una forma que es muy satisfactoria para nosotros y estoy deseando que en unos meses pueda estar terminada para que los vecinos y vecinas puedan disfrutar al máximo de un edificio que, como digo, yo creo que nos va a sorprender a todos. Un edificio al que se unirá, ha adelantado la alcaldesa, nuevas actuaciones municipales en su entorno. Hace pocos meses hemos expropiado también un solar que había justo en el lateral y en el que vamos a hacer también una plaza para darle más amplitud a toda esta zona. El objetivo del ayuntamiento es lograr un punto de encuentro ciudadano integrado en el entorno. Aprovechando la visita al barrio esta mañana, la alcaldesa ha mostrado su apoyo a la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública que hoy recogían firmas en la puerta del centro de salud de la zona. La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública organiza durante toda esta semana una recogida de firmas en diferentes puntos de la ciudad para exigir mayor presupuesto, más profesionales y mayor calidad en la sanidad andaluza. Hemos venido a apoyar a esta plataforma, a la que le agradecemos el trabajo que están desarrollando, un trabajo que llevan muchos meses recopilando apoyo, recopilando firmas para las diferentes instituciones, intentando levantar la voz simbólicamente para solicitar una sanidad de calidad, una sanidad pública a la que lleguemos todos, como es lógico, y por eso nos sumamos. La alcaldesa afirma que la sanidad andaluza cada vez está más deteriorada. Todos podemos echar la vista atrás y tener el recuerdo de que antes de la pandemia nosotros llegamos a un centro de salud, teníamos una atención, teníamos los servicios de urgencias locales, teníamos pediatras y teníamos acceso directo a nuestros médicos de familia, a nuestros médicos de cabeceras, que siempre han estado accesibles y cercanos a nosotros. Las citas eran en el mismo día o de un día para otro. Tras la pandemia, afirma Jiménez, todo ha empeorado. Ahora la atención primaria nunca ha vuelto a ser la que era, se deteriora cada día, ya no tenemos pediatras en todos los sitios, los servicios de urgencias se colapsan, ya no podemos acceder a nuestros médicos de cabecera de un momento a otro cuando tenemos el problema de salud, no dos o tres semanas después. Las listas de espera han crecido enormemente y por tanto la sanidad pública ahora mismo está en una situación que nunca habíamos visto. Cuando afirma Jiménez, tras lo vivido en la pandemia, habría que reforzar mucho más la sanidad pública. Frente a eso que estamos viendo en Andalucía, estamos viendo que constantemente las inversiones de nuestro dinero público, de lo que sale de los bolsillos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, está yendo constantemente a reforzar la sanidad privada. De hecho, tenemos datos que garantizan que la sanidad privada desde la pandemia hasta este momento ha crecido, bueno, las cuentas de la sanidad privada han crecido muchísimo. La alcaldesa hace un llamamiento al presidente de la Junta de Andalucía para que revierta esta situación y agradece a la plataforma su trabajo constante en defensa de la sanidad pública. Realmente es preocupante la situación en la que se encuentra la sanidad pública, que solamente vaya en detrimento de la privada porque el gobierno del PP, de Moreno Bonilla, no deja de destinar dinero público a la sanidad privada. Y esto es algo que no se puede consentir porque con nuestra sanidad no se juega, porque con la sanidad pública no se juega. Y por favor, quiero hacer de nuevo un llamamiento para que nos acompañéis el jueves 19 de octubre a las 6 de la tarde en La Plazuela. Es muy importante tu asistencia. Hablando de plataformas, la Plataforma Alcalá por la Educación celebra esta semana un par de asambleas ciudadanas para presionar a las instituciones a crear un plan de acción ciudadana por la educación. Desde la plataforma buscan la puesta en marcha de un plan urgente por la educación por parte de las instituciones públicas. Que nos escuchen ya de una vez, que ya está bien que nuestros hijos padezcan su desidia y dejadez y que se pongan las pilas, hagan un plan de acción urgente en Alcalá por la educación en donde se tomen en serio la educación de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Exigen centros educativos de calidad, pero también una mayor oferta educativa. Y no tener que ser trasladado, como ya está pasando, a centros de Sevilla, porque la oferta educativa aquí cada vez va menguando debido a que el colapso de la secundaria debido principalmente a la reforma educativa de la ESO ha generado una salida de niños de los colegios de 12 a 14 años que están colapsando. Yo no sé si en el resto del país, pero en Alcalá estamos colapsados. Los institutos en Alcalá están colapsados. Por lo que afirman, la falta de oferta educativa es consecuencia del colapso generalizado en los centros. La falta de infraestructura en Alcalá está menguando, vamos, descaradamente la calidad educativa. No puede ser que institutos que están pensados para 600, 700 alumnos tengan 1.200, 1.300 alumnos. Eso es imposible garantizar una educación de calidad en esos centros. Es imposible. Lamentan que sean nuestros hijos los que paguen la desidia de los políticos. Y da igual el color que sea. Todos son culpables de la situación educativa que hay en Alcalá. La plataforma busca conseguir la suficiente fuerza ciudadana con las asambleas convocadas para comenzar a trabajar en pro de la educación alcalareña. Por favor, a los gobiernos, al gobierno andaluz, a la administración local, que se junten, que se pongan las pilas y que den un plan urgente por la educación de Alcalá. El paro ha subido en Andalucía en 15.949 personas en el mes de septiembre y sitúa en 712.204 los desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que supone una subida del 2,29% respecto al mes anterior, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con estas cifras, Andalucía es la comunidad con mayor incremento del paro en términos absolutos durante septiembre. La ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera se reúne este martes con el presidente de la Junta Juanma Moreno en San Telmo. El argumento oficial de la entrevista es el de tratar asuntos de interés para la comunidad en materia de agua, energía y medio ambiente, aunque la entrevista se producirá cuando faltan 11 días para que el Parlamento apruebe la ley que permite regadíos en las proximidades de Doñana. La Fiscalía de Menores ha adoptado medidas cautelares de internamiento en centro cerrado que han sido acordadas por el juez para el menor acusado de agredir con arma blanca a profesores y alumnos del Instituto Elena García Armada en Jerez de la Frontera, según han indicado fuentes de la Fiscalía. Asimismo, ha señalado que el juicio por los hechos ocurridos en el Instituto se celebrará en unos meses, cuando finalice la investigación con la declaración de los heridos, testigos e informe de atestados. El número de desempleados aumentó en España en septiembre en casi 20.000 personas, en línea con la evolución de otros meses de septiembre, hasta dejar el total de 2.722.468, tal y como revelan los datos del Ministerio Español de Trabajo ofrecidos este martes. Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron en más de 18.000 personas, un dato algo inferior al de otros meses de septiembre, que dejó el total de ocupados en más de 20.700.000, según las cifras proporcionadas por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de España. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el listado definitivo de los 70.267 ganaderos que recibirán la ayuda extraordinaria para compensar los efectos de la sequía y la guerra de Ucrania por un importe de 332,3 millones de euros que recibirán este mes. Esta cifra representa el 94% del presupuesto total asignado a esta línea de apoyo, 355 millones de euros, según un comunicado del Departamento en el que ha recordado que la ayuda fue aprobada por el gobierno el pasado mes de mayo. En agosto pasado entraron en España 10,1 millones de turistas, el 13,9% más que un año antes, que gastaron más de 13.500 millones de euros, el 20% más, con lo que el gasto sigue marcando máximos históricos mes tras mes. Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística, los más de 10 millones de turistas del pasado agosto se sitúan en línea con la cifra de este mes de 2019 antes de la pandemia, si bien el récord absoluto para un agosto se registró en 2017 cuando se alcanzaron los 10,4 millones. El pintor Antonio López visitó ayer el Museo de Nuestra Ciudad donde conoció la colección de los grandes paisajistas sevillanos y participó en un coloquio con artistas y docentes. El pintor Antonio López ha visitado Alcalá para conocer su especial vinculación con la pintura de paisajes, género en el que el autor es una de las grandes figuras del panorama internacional. Un sueño que hoy se cumple, se hace realidad el tenerle aquí en Alcalá que me decía anteriormente que además por primera vez había venido a Alcalá, no nos conocía y para nosotros como digo es un sueño tener aquí a un referente de la pintura de la escultura no solo en el ámbito nacional internacional y por tanto pues como le digo agradecidos de todo corazón el tenerle aquí. El pintor pudo conocer de cerca la exposición Tiempo de Paisajes y profundizó en la presencia del género de paisajes como una constante en la historia y en el presente. Yo mismo pues he pintado muchísimo el paisaje ha sido un tema para mí que yo me ha dado muchísimas satisfacciones no solamente el paisaje como estos del campo sino el paisaje de la ciudad o sea como es la ciudad la ciudad es un paisaje también. El magisterio del autor en forma de coloquio cerró una jornada histórica para la cultura alcalareña. Hasta aquí las noticias de este martes 3 de octubre nos despedimos hasta mañana a la misma hora que pasen un feliz día.